El mundo cambia, y vos, ¿qué esperas para cambiar? Hola, vos ya me conocés. Soy Tomás Gieto, gerente general de Banco Gieto. Y hoy te presento la manera más moderna de invertir. Bájate ya mismo la aplicación de ArgenCoin. Y descubrí algo más que una cleptomoneda. Te presentamos la Cristomoneda. La forma más moderna de invertir tus ahorros. Papi, ¿cómo se compra una Cristomoneda? Mirá, me acabo de bajar la app de ArgenCoin y le transferí la venta de nuestra casa. Guau, ¿y ellos qué te dieron? Ellos a cambio me dieron una Cristomoneda. En segundos, esta monedita va a valer mucho más. Momento de venderla tocando un botón. Nuestra casa vale más que una Emotion. No. No. Lo que tu papá compró vale más que una imagen GIF. Es un dinero virtual, como los pavos del Fortnite, que tanto te divierte. Ay, ¿qué pedo se pago, papá? Bueno, bueno, ya hablaste, ¿eh? Ya hablaste. Sabemos que los adultos mayores no manejan la tecnología. Desde ArgenCoin le regalamos un teléfono y les enseñamos a comprar su primer Cristomoneda. ¿Y dónde estaría nuestro dinero ahora? Su dinero se transformó en Futuro. Futuro. Y ya está en nuestros exclusivos servers y discos rígidos. En los servers. Mirá, hijo, ahora nuestras Cristomonedas están más altas en el mercado. Y ahora, con tan solo apretar un botón, puedo recuperar mi dinero o ganar hasta el doble. ¡Guau! Uy, hijo, ¿vos tenés internet? Sí, claro. Tenés miles de beneficios en comercios adheridos. Y hasta poder pagar con su celular. Perdóname, desde que invertí en Cristomonedas, no manejo efectivo. ¿Te puedo pagar con el teléfono celular? ¿Qué celular tenés? Un Android 10 Plus. Aceptamos todo tipo de celulares a partir del año 2010, solo con pantalla sana, válido para la provincia de Formosa, Chaco y Santa Fe. Vale, anda. Gracias, ArgenCoin. De nada más. Llegó la Cristomoneda. Y que Dios te lo pague. No, yo no, yo no, 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 no voy a invertir ahí. No, no, muy raro, muy raro, señores. La Cristomoneda no me gusta. Señores, presente.